Es tan inoptizante, podría ser el diablo, podría ser un ángel Tan magnetizante, siento que estoy volando, está mi cuerpo ardiente Dicen que el miedo, tú lo has provocado, de él es diferente Quieren matarte, ellos no te entienden, en otro mundo estoy Si estás a mi lado, otra dimensión se abre ante mis ojos Créeme, me infectas el veneno, me llevas hasta el cielo Créeme, listo para el encuentro, listo para el secuestro Tú eres un avión, que me viene a buscar Es sobrenatural, es extraterrenal Es trascendental que, yo me siento a otro nivel Eres mi estrella puja Camino sobre ondas Que en el espacio me hace ver Que me tengo que arriesgar Créeme, listo para el secuestro Tell me what's next, L-E-N-6 I'ma distrae you, I'ma probing you, see I'm good to you So I'll tell you what to do, what to do Kiss me, kiss me Me infectas el veneno, me llevas hasta el cielo Créeme, listo para el encuentro, listo para el secuestro Tú eres un avión, que me viene a buscar Es sobrenatural, es extraterrenal